¿Qué es el doctor Ernesto Manrique Valencia? Escucho de nuestra productora que dice 91, bueno después de 90, sinceramente 91, 93. Oh, gran médico, lo vamos a ver más adelante. Sí, seguro, seguro. La portada de La República dice Rómulo Luz Verde para investigar al fiscal de la Nación, Consejo Nacional de Magistratura. Anoche estuvo en una entrevista con Milano Leiva, Vladimir Paz de la Barra, y verdaderamente los comentarios que hizo contra Gonzalo García dicen que hoy día va a haber un derecho a réplica bastante fuerte de parte del expresidente del Consejo Nacional de Magistratura. Y por otro lado, 200 policías en la red de Odrellana, a lo cual se le levantaría el secreto bancario. Así que la situación de la gente que de una u otra manera está vinculada a esta red se torna bastante delicada. Bueno, que de una vez por todas se abra el panorama y se ponga realmente a la visibilidad de la opinión pública, porque ¿hasta cuándo vamos a vivir este camuflaje, por no decirlo menos? Que está en varios ámbitos, ¿no? Gracias. Vamos al tema municipal entonces. Sí, vamos a conversar con Eva Roca, ella es candidata a San Miguel por diálogo vecinal. Gente que se atreve. Vamos a darle la cordial bienvenida a Eva. Muy buenos días. Bienvenida a nuestro programa. Gracias, buenos días. Buenos días, Rolando. Buenos días, Rómulo. Gracias por la invitación. Nos reflejaba la memoria, verdaderamente faltan 15 días. Así es. Estamos en la recta final. Faltan 15 días, en realidad no falta nada ya para terminar esta campaña. Y hay un clima hostil, ¿no? Demasiado. Es lo que te comentaba hace unos momentos, estoy impresionada de la forma como se está viendo el panorama en estas últimas semanas. Carteles rotos, ¿no? Que te los rompen, pero bueno, en el caso mío he visto muchos rotos. Vienes del mundo empresarial. Sí. ¿Qué te motiva a estar en política? El tema de que las cosas se hagan bien. Toda mi vida he trabajado por el bien común, ¿no? Pero yo tengo una escuela de artes marciales y mi motivación justamente fue eso. El poder servir a mi comunidad para que los niños, jóvenes y adolescentes pudieran tener valores. ¿Eresi una gestión larga justo en el distrito al cual estás postulando? ¿Cuál sería el principal cuestionamiento a él? La gestión, no se ha trabajado esta última gestión de El Salvador Eresi. Más pensando, creo yo, en el futuro, ¿no? Sí, ha estado más pensando en su postulación municipal para Lima y es algo que hace poco escuché, inclusive él dijo que él no piensa en lanzarse a la presidencia y que no estaría dejando de gestionar cuando llegue al sillón municipal de Lima. Pero ¿cómo eso se refleja en nuestro distrito? Claro, tampoco se lo habían preguntado, ¿no? Él está poniéndole puntos sobre las sillas que nadie ha escrito. Eso le puede llevar a una conversa con Rayardo, ¿no? Porque estás adelantando, si no te han preguntado, cuando yo estoy trabajando en ese frente, digo, por el lado de Rayardo. Sí, 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 claro. De hecho, ahí pueden haber algunas conversas seguramente o quizás que ya lo he sabido. Bueno, y cuéntanos un poco, en el debate que organizó el Colegio de Periodistas de Lima, el candidato Eresi hablaba de inversiones importantes, de haber gestionado desde el mundo privado para el desarrollo de San Miguel. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Él gestionó o llegó las inversiones porque en realidad es un buen espacio comercial? Bueno, San Miguel es un buen espacio comercial definitivamente, coyunturalmente también se ha crecido. Tú sabes, hace ya más de 10 años viene el mundo inmobiliario que ha permitido que muchos distritos crezcan de alguna forma, pero hemos crecido de manera desordenada, ¿no? ¿Todavía hay espacio en ese espacio comercial? Es que, ¿sabes qué? Estamos creciendo nuestras casas, o por lo menos en las zonas donde yo vivo, las casas son bastante grandes, 300 metros cuadrados, 250 metros cuadrados. Entonces, se están vendiendo esas casas para construir edificios. Hacen 5 personas, construyen un edificio y llegan 300. Exacto. Pero, ¿qué pasa con nuestra planificación urbana? No solamente puedes ver de crecer para arriba, también tienes que ver de calidad de vida a estos sanmiguelinos antiguos que buscamos justamente eso, la mejor calidad de vida para nuestras familias. Y ese es el punto fundamental de nuestra propuesta. O sea, tú me decías, ¿qué fue lo que me motivó? Justamente la ambición de que mi familia viva bien. Es lo que me motivó. ¿Eso significa que en San Miguel no se está viviendo bien? No, hay inseguridad. Hay, inclusive en algo muy básico, hay una mala recolección de basura. ¿Por qué mala? ¿Horarios? ¿No se da abasto? No. Ves un poco, bastante contaminada nuestro distrito. No sé si no se dará abasto. No estoy dentro de la gestión actualmente, pero te comento que yo siempre resalto las cosas buenas que se hacen. La primera gestión de Salvador Eresi, que fue hace tres gestiones atrás, la recolección de la basura fue excelente. Tú no veías una mala... Yo vivía unos años de San Miguel y me sorprende lo que me dice porque San Miguel nunca ha sido un problema en la basura. No, no. Y que me digas esto es bastante extraño, ¿no? Entonces, la segunda gestión se cambia de empresa, porque obviamente, seguramente habrán estado buscando mejores propuestas. Pero en esta tercera gestión, estamos sorprendidos nosotros como vecinos de que no se haga una buena recolección de basura. El basurero pasa, el camión de basura pasa y deja que se caiga la basura en todo el camino. Entonces, al día siguiente tú te levantas y ves toda la calle inundada de basura. Hay un marzo de eficiencia. Por supuesto. Hay deficiencia en el servicio. Ahora, de hecho, tú ya tienes el diagnóstico de lo que sucede en San Miguel. Habría que preguntarte cuál es el orden de tus propuestas que le planteas al sanmiguelino, del por qué tiene que votar en este caso. Como te comentaba, mi principal objetivo es trabajar por la familia en San Miguel, ¿no? Dentro de eso está obviamente la seguridad y trabajar por el niño. ¿La seguridad ha disminuido o se mantiene? ¿Cómo está el nivel de seguridad? Estamos inseguros. No hay mucha seguridad. Se han aumentado unidades de vigilancia, de serenazgo en 29 unidades más. Pero aún así no hay un buen reflejo. Porque si hubiera un buen reflejo, entonces no habrían robos cotidianos, ¿no? Donde pasa una persona y te roban el bolso, te jalan, te expones. Hay una percepción de los vecinos cuando el candidato está postulando a otro cargo y de pronto ves que hay basura y lo ves a Salvador Eresi bailando en la plaza de armas. Hay una falta de gestión. La gente puede pasar por alto estas cosas porque dice que se está yendo a la alcaldía de Lima. Lo felicitas. En este caso, ¿hay un candidato de Salvador Eresi en campaña también? ¿Con un estilo de contento? Tenemos a Eduardo Bles, que está candidateando por el mismo partido. Está como regidor actual de la gestión de Salvador. ¿Qué dice la gente de Eresi, candidato a Lima? En San Miguel, no estamos contentos, ¿no? Estamos viendo que definitivamente, si no ha podido con nuestro distrito, tenemos la incógnita de que pueda con Lima. Esa es la gran respuesta de no avanzar, digamos, de no haber logrado. Por el elemento distractivo de la ambición política, ¿no? ¿Hay gente, están al día en los pagos en la municipalidad? No, hay gente que ya ha hecho una denuncia, las personas que trabajan en el área administrativa, de que, por ejemplo, los pagos de julio, que es la gratificación, no se ha realizado hasta la fecha. Los serenos aún también tienen muchos pagos retrasados. Y esto no lo digo yo. Hay unas denuncias ya hechas en algunos programas de televisión. Bueno, con el presupuesto que maneja San Miguel, ¿no tendría que tener problemas en los gastos corrientes? No habría, no habría el porqué dejar a esas personas que ganan o esperan su mes para poder, pues, tener sus pagos al día, ¿no? Familias que pueden tener bebés, les está faltando su mes. ¿Y qué has escuchado, si eres ya respondido ante esto? ¿Qué es lo que dice? Lo último que escuché es que dijo que se iba a poner al día. Bueno, finalmente él salió a declarar que ya había cumplido, ¿no? Entonces, pero, bueno, una cosa es salir al, digamos, tener la oportunidad de salir frente a una cámara y decir, y otra cosa es que en la práctica eso se ve. Sí, pues, sí. No lo sabemos. Lo cierto es que el proceso electoral va a determinar, el 5 de octubre va a determinar cuán creíble es lo que se dice. Hay zonas en San Miguel que son tradicionalmente conocidas como venta de microcomercialización de drogas, que creo que están focalizadas casi históricamente y que ninguna gestión ha podido contra ellos. ¿Qué se puede hacer si llegas tú a hacer calcales? Mira, San Miguel se caracteriza justamente por lo que acabas de decir, ¿no? En los adolescentes hay mucho consumo y mucha venta y esos lugares los tienen ya identificados, las comisarías y los serenos. Porque inclusive salió un reportaje en donde los serenos recibían cierto dinero para dejarlos comercializar, que son la zona del Castillo y otros lugares más. Definitivamente hay que hacer un trabajo especial, pero recuerda que no solamente la municipalidad trabaja en eso, hay que trabajar de la mano con la policía. Y eso es lo que también tenemos que resaltar, no quitarle el protagonismo a la policía, que es el órgano fundamental de nuestro país. ¿Y se le ha quitado? Yo creo que sí, por temas políticos. Justamente las personas que se lanzan a una alcaldía municipal dicen que van a solucionar ellos el problema de seguridad. Pero el encargado principal es el ministerio. De acuerdo a la ley. Y nosotros creo que lo fundamental que tiene que hacer una gestión municipal es hacer programas de prevención y apoyar a través del apoyo con el municipio, trabajar con la comunidad civil y trabajar con la Policía Nacional justamente lo que es seguridad. Ahora, hay un tema sensible dentro de toda la sociedad, que es el trabajo con las personas que tienen alguna discapacidad con el adulto mayor. Entonces, ¿qué es lo que tienes previsto en tu plan? Mira, trabajar talleres con el adulto mayor. Se prometió la casa del adulto mayor en la anterior gestión de Salvador Eresi y no hay casa del adulto mayor. Se prometió que iba a ser en el local antiguo de la municipalidad y hoy lo están vendiendo. Hay un letrero ahí que dice se vende. Entonces no se cumplió. Luego se tendría que trabajar de todas maneras la casa del adulto mayor en San Miguel, la casa de la juventud para los chicos en San Miguel y la inclusión. Nos han propuesto, me encanta ese proyecto de trabajar con gente discapacitada, lo que es reciclaje dentro del distrito. O sea, poder trabajar con gente discapacitada para que tenga trabajo dentro del distrito y que ellos hagan el programa de reciclaje. Eva, casi para terminar, es un trecho difícil el de ustedes porque Susana está en segundo lugar de cerca por Eresi, pero con una abrumadora preferencia de Castañeda que es sabido por todos. No obstante que hay una fotografía que dicen, pero es el camino difícil. En el caso de San Miguel, tengo entendido que Bles también está, si bien es cierto no con la abrumadora preferencia de Castañeda, pero está algunos escalafones arriba. ¿Qué hacer en este último trecho para poder revertir eso? Seguir concientizando a la gente, diciéndole que definitivamente hay una nueva opción y que pensemos muchísimo antes de votar. Que hagamos un voto de conciencia, no un voto porque me están regalando algo o me están dando algo a favor. Que sí es el caso de Bles, que regala muchas cosas para que... Demasiado, él usa su función de regidor para usar el beneficio del municipio, para poder hacer una campaña. Pero la gente se da cuenta, la gente se da cuenta y aún todavía creo que podemos revertir. Ahora, de hecho, tu trabajo, nosotros hemos estado observando, es día a día encontrándote con la gente. Con la gente. Hablando con la gente. Y eso seguramente va sumando un poco a tu experiencia, por un lado empresarial, ahora a la experiencia política. Y vamos a la práctica un poco del diplomado. Del diplomado, excelente. Muy necesario. Me encantó, porque es de... Capacitarse es importante. Y eso también hay que hacerlo con los jóvenes, prepararlos para el futuro. También tenemos proyectos de poder preparar a jóvenes para que sepan cuáles son sus derechos, obligaciones, y tener jóvenes líderes en el distrito que puedan sacar adelante nuestro querido San Miguel. Seguro que sea. Por la cámara, para que puedas invitarle a los sanmiguelinos. Sí, aquí tienes al frente tuyo. ¿Por qué votar por Eva Roca? Gracias, Romulo. Aprovechar esta oportunidad para decirles que el 5 de octubre voten por diálogo de SINAC y por esta de SINAC que siempre está con ustedes y mi preocupación principal, nuestra familia. Es eso lo que nos vamos a trabajar directamente y el diálogo, el diálogo constante con nuestros vecinos. Muchas gracias por la invitación y recuerden el número 1 el 5 de octubre. Muy bien. Ha estado con nosotros la empresaria Eva Roca. Ciertamente recordaba de haber sido promoción en un diplomado sobre gobernabilidad política y gobernabilidad. Pero también estuvo Jenny Bengolea, ¿no? Jenny Bengolea, sí, ciertamente. Diplomado rodeado de bellezas. Bien, vamos a la pausa y regresamos con la entrevista desarrollada por nuestra colega Daisy Padilla al doctor Ernesto Manrique Valencia, ratifico, 91 años de edad. Ustedes lo van a escuchar. Director de la revista, además, la revista Transfusión Médica. Nuestra productora amenaza con presentarnos un informe. Ciertamente. Regresamos.